Las autoridades de salud trabajan en la elaboración de la Red Pública Integral de Salud. El objetivo es evitar que los ciudadanos se queden sin recibir atención médica cuando lo requieran. Por mandato constitucional en las 24 provincias del país, se deben constituir las Redes Públicas Integrales de Salud, cuya función es armonizar, articular, coordinar entre todos los prestadores públicos, en primer lugar por ISFA, ISPOL, IES y Ministerio de Salud Pública, para que se garanticen las prestaciones de la continuidad. Es así que las instituciones nombradas por la Directora Provincial de Salud no tendrán ningún tipo de reparo o impedimento para brindar atención al ciudadano que lo requiera, independientemente de la institución a la que está afiliado. El concepto es básicamente un enfoque a derechos ciudadanos, que el paciente no sufra por este tema, que simplemente, como yo digo, se arreglen las cuentas de las instituciones, pero que el paciente tenga garantizada la vida. La doctora Salas también hizo aclaraciones sobre la atención de emergencia que se debe recibir en cada una de las instituciones públicas o privadas dedicadas a la salud. La emergencia tiene una ley, que es la Ley de Amparo al Paciente, que establece claramente que una emergencia tiene que ser atendida de forma obligatoria por todas las instituciones públicas y privadas. Nadie puede negar la atención y si alguien negara la atención o pusiera algún tipo de obstáculo financiero o normativo, ustedes tienen que denunciar eso a la Dirección Provincial de Salud. El Ministerio de Salud definió una tarifa para cancelar por los servicios médicos dados por la Casa de Salud Privada a los ciudadanos. Nosotros tenemos dos cosas, un acuerdo firmado por nuestra Ministra de Salud, por el ISFA, por el ISPOL y tenemos un tarifario. Nosotros hemos trabajado varios años para definir costos minuciosos por patología, por procedimiento. Asimismo, la titular provincial de la salud, el último martes, realizó un recorrido por las obras que ejecuta el Gobierno Nacional en los diferentes cantones de la provincia. Tenemos 16 obras que se van a hacer hasta el 2017 con un aproximado de cerca de 160 millones de dólares, de las cuales ya tenemos ejecutados casi la mitad. Hemos ido a visitar San Francisco de Lónzole, una unidad tipo B que tiene una capacidad extraordinaria para atender emergencias. Hemos visitado también la unidad tipo C de San Lorenzo. Es una maternidad lindísima que el pueblo sanlorenseño se merece. Y tenemos Río Verde, también una unidad que estará próxima también a inauguración. Y la unidad tipo C que está al lado del ECO. Carlos Sousa, Telecosta.